Hola mis mostechitos, hoy vamos a preparar zanahorias empanizadas y quedan tan deliciosas que hasta mi hermana es venzó que era carne. Ok, bueno nuestros ingredientes son lechuga, ustedes pueden tener de la lechuga que quieran, nosotros conseguimos italiana. Procuremos que sea grande. Vamos a tener un kilo de zanahoria, igual procuren que sea gordita porque eso se va a rebanar. Tenemos 350 gramos de pan molido, un poco de aceite, 150 gramos de harina pero en una bolsita porque se va a ocupar la bolsita. También tenemos una cebolla entera, mediana, dos peras, esa es para la ensalada. Tenemos también 50 gramos de ajonjolí y dos cucharaditas de paprika o pimentón. Ese ingrediente lo pueden conseguir en las tiendas de autoservicio donde están las especias o si no en las tiendas donde venden los chiles secos. También tenemos un chorrito de leche y para finalizar dos huevos. Empecemos con nuestra receta. El primer paso va a ser pelar las zanahorias, todas y completitas. Si está muy larga la zanahoria, la partimos a la mitad. Bueno, ya que terminamos con el resto, entonces esta parte la vamos a partir en rebanaditas. Y así con todas sus zanahorias. Así quedan nuestras zanahorias. Y nuestro siguiente paso es, en una ollita le vamos a poner litro y medio de agua. Y ahí las vamos a basar todas y que hiervan por 5 minutos. Nada más para que se ablanden poquito. A continuación vamos a lavar nuestras hojas de lechuga, todas y una por una bajo el chorro del agua, porque traen mucha tierra. Ya que las enjuagamos una por una, las vamos a poner en un trastecito con agua. Y aquí les vamos a poner desinfectante, un chorrito de vinagre, sal y limón. Todas. Y la vamos a reservar. Si es necesario, vamos a pelar nuestra cebolla. Si no, así la vamos a rebanar. La vamos a cortar así entera, dejando la colita atrás, porque así es más fácil. Vamos a hacerla así en rodajas. Ya que rebanamos nuestra cebolla, vamos a ir deshaciendo los aritos y nos tienen que quedar así. Si no, si no nos quedan como aros, no importa. De todos modos, los vamos separando. El siguiente paso es que, en nuestra bolsita de harina, vamos a echar nuestra paprika. La vamos a revolver. Ya que está bien revuelta, le vamos a echar ahí los aros de cebolla. Ya que están bien embarrados, quedan así. Y entonces, en un sartén caliente, las vamos a echar con aceite, las vamos a ir poniendo. Bueno, pueden echar ahí su puño. Y ahí, ya se van a ir cocinando. Y quedan muy ricas, quedan muy crujientes. Así van quedando nuestras cebollas. Si quieren usar harina de hot cakes, pueden hacerlo y les da un toque dulcecito. Quedan ricas. Vamos a picar la pera. Ya que tengamos nuestras cebollas, las vamos a reservar. La pera igual la vamos a picar y la vamos a reservar. En otro recipiente, vamos a echar... ¡ay! A echar nuestros dos huevos y nuestro chorrito de leche. Después, con un tenedor, lo vamos a batir hasta que esté homogéneo. Vamos a tomar nuestras zanahorias y las vamos a poner aquí. Luego las vamos a pasar a nuestro traste con pan molido. Aquí también las vamos a revolcar. Yo no le voy a poner sal, porque ya se lo revolví al pan molido. Ustedes se lo pueden poner aparte si quieren, pero es mejor así. Ya que te quedan así las zanahorias, entonces las vamos a poner todas y cada una en un sartén con aceite bien caliente. Ya terminamos de freír nuestras zanahorias y las fuimos reservando entre servilletas absorbentes por la grasa. Y ahora ya estamos listos para servir. Empezamos con las zanahorias. Por un costado... ¡ay! Esta no se quiere dejar. Y a un costado vamos a poner las lechugas. Pueden ponerlas así enteras, si lo prefieren, o si no, ya partidas. Las parten... de preferencia partanlas con las manos para que no se les oxiden. Luego ponemos a un ladito, bueno, en medio, las peras y las cebollas sobre la lechuga. Para finalizar, ponemos el ajonjolí, se lo esparcimos. Este lo pueden poner así directo o, si gustan, lo pueden tostar. Y este es nuestro platillo de hoy. Quedó suculento. Muchísimas gracias. Denos un like. Y eso fue todo por hoy. ¡Gracias!